Y lo que me ha impactado del curso es que me ha servido a mí para actualizar conocimientos con temas de seguridad, herramientas, nuevos ataques que puedo desplegar. Me ha gustado la parte interactiva de que uno puede estar practicando, hay bastantes máquinas virtuales y nos han provisionado herramientas muy interesantes con las cuales podemos desplegar ataques.